Cuando le digo a la gente que voy a visitar la República de Karakalpastán, siempre me dicen lo mismo, polvo y sal. Y es que este es uno de los lugares más remotos, más desolados, más deprimidos y más áridos de Asia Central. Es posible que no hayas oído hablar nunca de la República de Karakalpastán porque pertenece a Uzbekistán. Es el extremo oeste de Uzbekistán. Veamos el mapa para ver dónde nos ubicamos. Con una superficie que es casi el doble de la de Portugal, la población de Karakalpastán no llega a los 2 millones de habitantes. La República presenta un paisaje de desiertos. Antes de la tragedia del Mar de Aral, la región estaba llena de oasis, marismas y lagos que a día de hoy se han secado. La tierra se ha llenado de sal. La temperatura estival es 10 grados más alta que hace unas décadas. Y las temperaturas invernales, asimismo, han caído en unos 10 grados. En Karakalpastán no hay ningún tipo de transporte público, así que tienes que tomar taxis. Lo mejor es encontrar a alguien que viaje contigo. En mi caso, yo he encontrado a Víctor, que es de Bielorrusia. Así podemos compartir gastos y además es... Y es bueno que... porque al saber ruso puede negociar mejor con los taxis, que aquí tienden a ser muy deshonestos. Aunque parezca increíble, este lugar está lleno de fortalezas de hace 2000 años de antigüedad y que están aquí porque este lugar marcaba la barrera entre una sociedad sedentaria cerca del río y en los oasis y vergeles que están cerca del río, y una sociedad nómada. La sociedad sedentaria necesitaba construir estas fortalezas para defenderse de los nómadas, de las incursiones de los nómadas. En este área hay dos tipos de viajeros. Por un lado están los rusos y ciudadanos de demás estados de la antigua Unión Soviética, y por otro lado están autobuses enteros de jubilados de países europeos, sobre todo de Alemania, de Francia, alguno de España. He leído en algunos sitios que las guerras empezaron cuando la sociedad se fragmentó entre agricultores y ganaderos. ¿Tú qué opinas? ¿También piensas que no había guerras cuando el hombre solo era cazador-recolector? En este punto no hay realmente unanimidad. Algunos estudios dicen que la sociedad de cazadores-recolectores era relativamente pacífica, mientras que otros estudios concluyen que los cazadores-recolectores sufrían altos niveles de violencia. Donde si hay más avenencia es en la opinión de que la revolución de la agricultura acarreó una disminución de la esperanza de vida, niveles altos de violencia en las sociedades, mayor frecuencia de epidemias e incluso una disminución de la altura media de los seres humanos. Y tal vez es por esto que mucha gente interpreta el relato del Jardín del Edén como una metáfora de la evolución humana, de cazador-recolector a agricultor y ganadero. Resulta que toda esta zona está llena de este tipo de fortalezas, pero solamente hay tres que se conservan de una manera que pueda ser atractiva para los turistas. Es fantasmagórico tener toda esta gigantesca estructura de adobe en mitad del desierto, sin que haya ríos cerca, sin que haya ciudades cerca. Vaya pedazo de complejo tenían aquí. En esa dirección, 200 kilómetros, está el mar Caspio. Y por esta dirección llegarías a Kazajstán. Y por esta dirección llegarías a Tayikistán. Pero si por algo es mundialmente famosa esta región, es por uno de los peores desastres del siglo XX. El desastre del Mar de Aral. El mar que se secó. La población de esta parte del mundo, por supuesto, ha sido nómada hasta tiempos muy recientes. De hecho, hasta casi el siglo XIX podemos decir que gran parte de la población de Uzbekistán era nómada. Y vivían en este tipo de yurtas, que se podían trasladar a su siguiente localización. Aquí la gente, en vez de tener perro o gato, tienen uno de estos. Este es el último castillo de esta zona. Se llama el Castillo de Oro, o el Castillo Dorado. Y para llegar a él hay que hacer un campo a través, a través del desierto, porque no está próximo a una carretera. No es que haya que andar mucho, pero es que el sol cae como un martillo aquí. El sol te mata. Curiosamente, mucha gente en el este de Asia no ha estado nunca en desiertos. Porque los desiertos son más propios del centro de Asia, o más bien de Oriente Medio. El este de Asia son más bien junglas. Entonces, hay mucha gente que nunca ha estado en un desierto. Y a lo mejor me dicen si puedo traer un bote de arena, para ver cómo es la arena del desierto. Pero al menos esta arena es igual que la de una playa. Qué cabrón el taxista. Es que siempre es igual. Nos ha dicho que subamos por este camino de cabras, en vez de subir por el camino oficial, que es un poco más largo. Porque siempre tienen prisa. Siempre quieres que acabes lo antes posible y volverse a su casa. Por eso nunca me gusta viajar con guías o viajar con taxistas, porque es como un tira y afloja. Ellos quieren que tú acabes lo antes posible y tú quieres estar en un sitio como este el mayor tiempo posible. Y el problema es que a mí los desiertos me flipan. Es mi segundo paisaje favorito después de la meseta tibetana. Impresionante la extensión que tenía este lugar. Es como una pequeña ciudad que habría aquí metida. Había otro castillo aquí detrás. Es que toda esta zona estaba llena de estas fortalezas. ¿Te acuerdas de la hipótesis de que las guerras nacieron con la revolución de la agricultura? Estas fortalezas son testimonio de la violencia a la que estaban sometidos en la edad antigua. Estas fortalezas eran ciudades enteras que acomodaban hasta 3.000 personas en su interior. Esta es la pared externa del castillo y me recuerda muchísimo a la gran muralla china en Mongolia Interior. Pero bueno, la República de Karakalpastán no son solo estas fortalezas abandonadas. Me voy a ir a la ciudad principal de esta región, de esta República Autónoma, que también promete que va a ser una ciudad bastante deprimente. Me voy a la ciudad de Nukus. Dale a like si has estado en Karakalpastán. Dale a like si te gustaría venir a Karakalpastán. Bueno, no. Dale a like solo si te gusta mi contenido. Pues esta es la ciudad de Nukus. Es capital de la República de Karakalpastán. Tiene unos 200.000 habitantes y es una ciudad con muy mala reputación. Con reputación de ser muy pobre, muy desolada, muy deprimente. Pero yo no creo que esté tan mal. Cuando hablamos de república no lo digo en sentido baladí. El Karakalpastán tiene el derecho de secesión, es decir, el derecho de declararse independiente cuando ellos lo consideren conveniente o cuando les venga en gana. El presidente de Uzbekistán intentó cargarse ese derecho, lo cual desencadenó unas revueltas que causaron varios muertos y el derecho de secesión se ha mantenido. Es decir, se pueden declarar independientes si ellos quieren. Étnicamente, la población de Karakalpastán es muy diferente a la del resto de Uzbekistán. Aquí solo un tercio de la población o menos son uzbecos. El resto son kazakos o son los étnicos karakalpakistaníes, que son parecidos a los kazakos. Y tú dirás, ¿qué diferencia hay entre los kazakos y los uzbecos? Bueno, os voy a poner imágenes de gente de aquí. En la ciudad, como vemos, no hay mucha gente, así que os pondré imágenes del bazar, que es donde se congrega todo el mundo. Los kazakos generalmente tienen rasgos mucho más asiáticos. Son así como chinos un poco más grandes. Tal vez como chinos del noreste o más bien como mongoles. Los uzbecos, en cambio, tienen rasgos mucho más túrquicos. Se parecen mucho más a la gente de Turquía. No sé si es que llevo muchos años en Asia ya y lo veo muy evidente este tipo de cosas, pero sí que lo veo claro que la población de la República de Karakalpastán es, en términos de apariencia, muy diferente a la del resto de Uzbekistán. El idioma aquí no es el uzbeco, es el kazako. Y la ciudad, como vemos, pues no está rebosante de vida, precisamente, quitando el bazar, que es donde se congrega todo el mundo. Parece ser que es un buen sitio para meditar aquí. Este es un mural soviético que hay aquí en la ciudad de Nukus del año 1979 y que representa, supongo, la vida y milagros del pueblo Karakalpakistaní. Dentro de esta ciudad, que no es muy interesante, los murales es de lo más potable que se puede ver aquí. Esta es la ciudad de Hot Jaili, que en comparación hace que Nukus parezca sofisticado y tienen aquí una obsesión con los camellos y la ruta de la seda en todas las ciudades. Y bueno, me estoy acercando a mi próximo destino. Estoy caminando ahora mismo esta carretera que va a la frontera con Turkmenistán. Estoy en la frontera entre Uzbekistán y Turkmenistán. Por un momento se me ha metido en la cabeza entrar en Turkmenistán, tomar unos vídeos y luego volverme a Uzbekistán. Pero bueno, estoy loco, pero no hasta el punto de querer acabar en una cárcel de Turkmenistán. Así que lo que vengo aquí a hacer es que aquí hay una ciudad abandonada que fue destruida primero por Gengis Khan y luego rematada por Tamerlán. Y es una pedazo de ciudad que hay aquí, abandonada, que no visita prácticamente nadie y que la vamos a ver. Esta casa es el sitio de entrada a esta ciudad. Parece que no hay ningún ticket, parece que no hay que pagar nada por entrar, o al menos aquí no hay nadie. ¡Guay! Este sitio es impresionante. Esta zona es la necrópolis. La gente se ha seguido enterrando aquí porque lo consideran como una especie de lugar mágico o lugar sagrado. Entonces, en las ciudades de alrededor, pues la gente que moría se seguía enterrando aquí. Hay una necrópolis gigantesca en esta ciudad. Esta colina que tengo aquí es un lugar muy interesante porque esta era una ciudad persa. Y los persas, antes de que llegasen los árabes, su religión era el zoroastrismo. Entonces, esta colina, que era el lugar más alto de la ciudad, es donde dejaban a los muertos para que los buitres se lo comiesen. Según la tradición, el primer hombre, es decir, Adán, según la tradición cristiana, fue enterrado justo aquí. Bueno, en realidad no fue exactamente enterrado, sino que los buitres, según la tradición, se habrían comido a Adán, el cuerpo de Adán, en este lugar, en esta colina. El zoroastrismo fue durante siglos la religión del imperio persa. Y según algunos expertos, fue la primera religión monoteísta de la historia. Esto es súper interesante. Aquí la gente hace como pilas de siete piedras. Y esta es una superstición porque piensan que haciendo una pila de estas, retrasan por unos minutos el apocalipsis. El apocalipsis que va a llegar, poniendo un montoncito de piedras, pues lo retrasan un poquito, unos minutos. Entonces, si mucha gente hace esas montañitas de piedras, pues retrasaremos el apocalipsis lo máximo posible. Este edificio, Antigua Madrasa, se le conoce como el reloj del apocalipsis. Puedes ver que solo quedan ladrillos en la parte superior y no en la parte inferior. Parece ser que cada año se cae un ladrillo de media. Según la tradición, cuando se caigan todos los ladrillos, será el fin del mundo, el apocalipsis. Pero puedes retrasar ese apocalipsis haciendo montoncitos de siete piedras. Cada montoncito de piedras retrasa unos minutos el apocalipsis. Tengo que tener cuidado de no pegarle una patada a una de estas pilas de piedras porque no quiero que por mi culpa se acabe el mundo unos minutos antes de lo debido. Este es un lugar tan pacífico, tan abandonado. Y sin embargo, hace siglos, esta madrasa, aquí, había estudiantes. Estudiantes de matemáticas, estudiantes de teología, estudiantes de astronomía. Hoy es un lugar completamente vacío. Puedes imaginar el dolor que sufrieron los habitantes de la ciudad cuando llegó Gengis Khan y probablemente masacró a la mayoría de ellos. Y un siglo después, cuando llegó Tamerlán y volvió a masacrar la ciudad, la ciudad quedó completamente abandonada. Ya sabes, si estas piedras pudieran hablar, podrían contar un montón de historias de aquella época. Hoy solo nos quedan supersticiones, supersticiones sobre el fin del mundo y leyendas de cómo fue la vida aquí, en aquella época. Y llegará un día en que Nueva York, en que Londres, Madrid, Barcelona, Ciudad de México, serán ciudades en ruinas como estas. Todas las ciudades, pues, tienen fecha de caducidad. Este es un lugar muy especial. Es un mausoleo bajo tierra. Según la tradición, esto es como Romeo y Julieta. La hija del gobernador o del rey de esta ciudad estaba enamorada de un hombre pobre, que era una especie de cantero, un constructor. Entonces, la hija no se quería casar con nadie más. Y el rey dijo, a quien me construya un minarete, le daré mi hija para que se case con él. Este cantero enamorado, pues, fue y construyó el minarete. Pero luego, cuando le pidió al rey casarse con la princesa, el rey dijo que no, que no hay. Así que, este hombre, pues, se suicidó tirándose desde el minarete, en este lugar. Y después, fue la princesa, la que también se suicidó, tirándose desde el minarete. Entonces, lo que hizo el rey fue, destruyó el minarete, cabreado, y construyó este mausoleo, donde enterró a estos Romeo y Julieta, uzbecos o persas de la época. Aquí hay un edificio con siete cúpulas, y la razón es que es el mausoleo de un gigante, una persona que, según la tradición, era un gigante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!